Porque Michoacán es más. Seguro Sálamo presenta. Exquisitos olores y sabores que deleitan hasta el paladar más exigente. Surgen de los platillos típicos de raíces prehispánicas, elaborados por una veintena de cocineras tradicionales de la meseta Purépecha, que como cada año, Domingo de Ramos, desde hace más de 50 años, participan en el tianguis gastronómico de la Plaza de las Ranitas, en el centro de Uruapan, Michoacán. Benedicta Alejo, cocinera tradicional de San Lorenzo, municipio de Uruapan, quien ha alcanzado reconocimientos internacionales, recuerda que tuvo su comienzo en la cocina en la Placiza Saga, mejor conocido de La Ranita. Me siento pues muy contenta porque ya tengo desde que empecé aquí en La Ranita, vendiendo comida y mucha gente me busca, ya me conocí mucha gente de extranjeros, de fuera, y me siento pues muy contenta, muy orgullosa, conocer pues mucha gente importante. Miles de habitantes y turistas se dieron cita desde temprana hora en la plaza, para degustar la variedad de oferta gastronómica, cocina en cazuelas de barro, al calor del fuego, producido por leña o carbón. Con la plaza llena y un amplio menú de comidas, las personas hacían fila para adquirir los platillos típicos, como churipo, atápacuas, gorditas de maíz azul, corundas, huchepos, frijoles, tortillas de comal, arroz, mole y hasta capirota, que solo se preparan en temporada de cuaresma. Es atápacuas, churipo, corundas, tortillas azules hechas a mano. A pesar del exquisito sabor y de la gran demanda que tiene la comida típica de Michoacán, las ventas no se han visto como en años anteriores, comenta Cristina Campos del municipio de Surumucapio. Pues sí han bajado bastante, pero pues ahí vamos, no nos quejamos porque sí están, pues ya más o menos regularizándose. Con empeño, delicadeza y limpieza, realizan su labor las cocineras para consentir a los comensales que asisten a este tianguis, que fue el primer testimonio que dio inicio al expediente que Michoacán presentó en la UNESCO y que le valió a la cocina tradicional mexicana el reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad. Para Coasar TV, Andra Fernández.